finalmente lo que nos interesa, lo que es la clasificación de los malacostracios en este imagen podemos ver que hay una gran biodiversidad de ellos muestran diferentes formas, diferentes colores, diferentes tamaños, diferentes comportamientos, formas de alimentación y bueno todas esas características han servido de base para poder realizar la clasificación de ellos sin embargo en esta exposición no pretendo, bueno quiero mostrar algunas de las clasificaciones que han existido y algunas que aún se mantienen, sin embargo esto pues aún continúa en investigación contrastando algunas características etcétera lo que yo les voy a mostrar es más que nada las características de cada uno de ellos basándonos en una clasificación que a continuación vamos a mostrar